ahora yo quiero hablarles sobre la herramienta de feature que ha sido mejorada en esta nueva versión esta mejora nos permite simplificar un ensamble de manera sencilla eliminando los detalles innecesarios o para proteger la propiedad intelectual y en esta versión una nueva opción de silueta está disponible permitiéndonos basar la simplificación de las líneas exteriores de las piezas o sólidos también tenemos nuevas mejoras en el método de seleccionar componentes ya que ahora podemos indicarle al software que seleccione todos los similares finalmente el nuevo componente simplificado se puede salvar como un nuevo documento y vincularlo al original así es como podemos proteger nuestra propiedad intelectual de una forma sencilla o simplificar un ensamble con herramientas fáciles de usar no les parece interesante seguro ya imaginan la forma de aplicar esta nueva posibilidad en sus diseños